Puebla, sonidos y discursos. Así que nos vamos al Caribe Mexicano, ahora con el buen French, una de las bandas ya también más añejas, que podríamos decir que es de origen poblano, no lo sé, pero sí uno de sus integrantes más simbólicos de la contracultura en esta ciudad de Puebla, pues está ahí, el buen French. ¿Cómo estás, French? Hola, ¿qué tal todos los amigos de Transiente? ¿Cómo estás, Hugo? Los controles, Adolfo, pues ahora que estabas diciendo del Caribe, traigo la playera, mira, dice, ¿cómo no negarlo, verdad? El Caribe Mexicano, se fueron, fíjense, en estas búsquedas que tienen las bandas o los músicos para, pues, para proyectarse. Una opción es irse al Caribe, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum. ¿Tú qué elegiste, French? Yo de entrada elegí Playa del Carmen y ahorita estoy con tendencia hacia Tulum. Me fui moviendo. Te fuiste moviendo y tienes un proyecto bien interesante en Tulum que estás a punto de concretar. No sé si ya lo estrenaste o cómo está el rollo ahí. No, todavía no, pero sí, bueno, como te había comentado, sí lo queremos hacer un íntimo aquí místico y, pues, ya les daremos las premicias en cuanto, ya estamos cerca, pero es medio tardado todavía. Ya casi, ya les diremos de qué se trata. Y, bueno, ¿cuánto tiempo en la música, French? Ya, yo ya llevo, pues, yo empecé por ahí del 93 a organizar eventos. Ya en el 96, 98 ya tenía algo que ver ahí con la ex-hacienda. Y en el 2000 empecé ya de manera con mi banda El Mito en el año 2000. Sí. Hicimos, este, algunos eventos para lugares, ¿te acuerdas ahí cerca de Contaduría? Ah, claro. Sí, sí, sí. La Pajira, sí. Ajá. Y ahí hicimos, este, hicimos Erineas, La Perra y El Mito. Ese, ese, eso fue muy bueno. Y, bueno, este, yo creo que por ahí, antes ya habían tocado con una banda que se llamaba Ángel de Luz, donde pasó por ahí, este, también el, el Mauro, Mauro Castro. Claro. Y fue de los primeritos que pasamos por esa banda y al final grabaron, este, un, un, un cassette con, no me acuerdo, creo que con Eternas Disgrace y algunas bandas allá en el DP. Y a los subterráneos, sí. Los subterráneos, sí, sí, sí. Ya para esto yo creo que ya me había, yo ya salido de la banda y me dediqué más a la organización de eventos y estaba como un poco intermitente y ya de manera como ya más consecutiva, por decirlo así, fue cuando llegué al Caribe. Entonces, yo puedo, pues, decir que por ahí del 2006, 2007, ya empecé a tocar más en forma, porque antes era muy intermitente, como te mencioné. De repente tenía viajes, excursiones, donde me iba por 15, 20 días y no tenía nada que ver con la música. Y de repente, pues, también, este, organizaba eventos donde me perdía por un mes, dos meses. Pero siempre sobre, dirigiendo, pues, la música hacia el contexto original, ¿no? Letra y música. Entonces, yo creo que ya hemos 15, 20 añitos, me imagino. Sí, ya, ya bastantes años y también, bueno, has colaborado ahí en Playa del Carmen con el buen Saúl Hernández y cuéntame, ¿cómo es la escena? ¿Cómo es la escena en el Caribe para una banda de música original? Bueno, yo creo que ha de estar como el resto del país, un poco complicado. Sí existen sus, sus foros alternativos. Tulum es uno de ellos, por eso me estoy inclinando más para, para moverme hacia allá. Playa del Carmen se considera como, como lugar rockero, ¿no? Donde puedes escuchar grupos que tocan tributos a Queen o Bon Jovi o, o por ejemplo, apenas un Wajai Fan es un, hace apenas unos, unos días. Entonces, este, yo creo que para el músico, eh, que le gusta hacer, eh, proyección con cover o, o algún tipo de tributo, pues está bien. Eh, Cancún lo que tiene es de que, pues es, pues es la, la ciudad grande, ¿no? De, de Quintana Roo y pues es, hay mucho la zona hotelera. Entonces, pues ahí sí, los, los músicos, pues sí, te puedo decir que, pues que tienen bastante jale y, y pues, bueno, obviamente, desde que puedes hacer, eh, algún lobby, estar tocando en un lobby, como puede estar tocando ahorita, es muy famoso las albercadas, ¿no? Ábrale. Sí, estás enfrente de la gente y se pone la pool party a todo lo que da. O sea, entonces, Cancún tiene eso, Playa del Carmen es roquerón y Tulum es como alternativo, si así te lo podría como describir. Vamos, qué, qué interesante la escena de, del Caribe mexicano, digo, conocemos poco. Más, más, más al sur está el galeón pirata, ¿no? En Bacalar, ya por Chetumal, en esa zona. Exacto. Sí, 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 también pues empiezan ahí el, creo que se llama el Jardín de Venus también que tocamos por ahí, este, donde también les gusta organizar eventos y han hecho cosas alternativas. Y del otro lado para Holbox, también este, de repente se organizan eventos y en el Cuyo está un amigo que tocó con nosotros que se llama Jorge y él está, este, ¿cómo se llama? Llevando también, él es bajista y está llevando muchos artistas, este, allá, entonces poco a poco lo está abriendo y el Cuyo es todavía una zona no tan turística, entonces todavía sí encuentras a los amantes de lo que quieren, el turismo de algo más tranquilo, más poblerín o más virgen, pues está interesante el Cuyo. Oye, pues hay un mapeo de la cultura alternativa en el sur de México, en Quintana Roo, en el Caribe, específicamente, y bueno, también hay momentos en los que se regresa a casa y es el caso de Deón, que viene a la ciudad de Puebla a tocar, así que cuéntanos, ¿cómo va a estar, French? Bueno, pues los esperamos este viernes, ahora te quería comentar algo ahorita, estamos haciendo ahorita un proceso de, hay veces que los grupos cuando llevan ciertos años necesitan un espacio, yo siempre me lo preguntaba y decía, ¿por qué grupos como Soda Estéreo de repente se separaron y de repente tenían sus proyectos, por ejemplo, Independiente como Gustavo Cerati, cuando empezó con Bocanada y todos sus discos como solista, el mismo Bumburi de Los Héroes del Silencio, el mismo Saúl de Caipanes, cuando sacó sus discos de 45 y todos los demás como solista, y no lo entendía, pero yo creo que la vida es muy sabia y te va acomodando, entonces ahorita estamos Celestica y yo en un proceso de, ella sigue componiendo, bueno, sí hicimos y fuimos a grabar ahí cerca de Nueva York, se llama New England, fuimos a grabar objetos del nuevo material, pero nos dimos cuenta que Carla sí se inclina sobre el holístico, ahorita está súper así bien inclinada, y yo tomo todavía un poco hacia lo folk alternativo, por decirlo así, y por ejemplo entonces nos dimos cuenta que no estaría nada mal que cada quien sacara sus propias, ahorita la forma de lanzamiento de producción musical es muy distinta a la que nosotros conocíamos, entonces ahorita es por single, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo sigo creyendo en esa idea conceptual de que puedas todavía como que, pues tener las 7, 8, 10 canciones, y bueno, que la modernización y la forma que se esté interpretando ahorita la música es diferente, no significa que esté bien o mal, y nosotros, pues bueno, yo sigo pensando en hacer un álbum, y no sé, hasta en algún momento pensé volverlo a Zetato, y ya sacar mis temas como French, ¿no? Entonces Celestica también está haciendo lo suyo, y yo creo que ya en algún momento, pues ya, pues veremos si volvemos a organizar ese nuevo álbum que estábamos haciendo, pero ahorita pues sí, voy como mi proyecto como acústico personal, bueno, voy a interpretar algunas canciones que no he grabado de forma profesional y son inéditas, pues bueno, las voy a presentar ahí en The Tavern y también en El Pulque. ¿Qué día va a ser esto? Viernes y sábado. Sí. Viernes y sábado en The Tavern, el buen French en la ciudad de Puebla, viniendo de esta escena alternativa del Caribe, así que hay que decirle a la banda ¿cómo los puede encontrar por lo pronto? ¿Cómo puede acceder a ustedes? Bueno, ahorita para el evento, pues es ahí en la zona de Plaza Dorada, la famosísima zona de Plaza Dorada, donde nos juntamos toda la banda rojera, ¿no se acuerdan? Sí, a sentarnos nomás. Exacto, y bueno, eso va a empezar a las ocho de la noche, no hay cover, y pues bueno, todo el mundo conoce Cholula, el poro de Hugo del Pulque, y entonces pues ahí vamos a estar, no hay ninguno de los dos, hay cover, yo estoy como French y Sosa en Insta, y creo que es French Sosa también en Facebook, así es como estoy, y bueno, seguimos trabajando con, te digo, con el tema de algunos eventos que tendremos a finales de año con The Om, pero ahorita pues sí estamos haciendo, intentando, haciendo hacer cosas diferentes, como artistas. Como solistas, pues bien French, como no están grabadas estas rolas, pues vamos a escuchar algo de Om, pero aquí los esperamos en Puebla, y síganlos, síganlos, un ícono dentro de la música alternativa en esta ciudad, no se los pierdan, muchas gracias French. No, muchas gracias Hugo, siempre por todo este espacio, que brindas a todos los grupos, y pues les deseamos que sigan los éxitos. Gracias. Gracias.